OMA Magazine cumple sus 21 años en el mercado dominicano y lo celebramos en grande con una gran sorpresa para todos sus lectores. Las páginas de esta nueva propuesta de OMA Magazine no solo estarán llenas de contenido de actualidad con relación a la moda y a la belleza, sino que estaremos más enfocados en motivar al emprendimiento de nuestros jóvenes, al bienestar interior, a la salud y por supuesto a ese apoyo que se merecen nuestros talentos dominicanos. El concepto de esta primera edición es sin miedo a reinventarse, ya que al igual que la revista invitaremos a los cambios, a atreverse y a hacer las cosas para bien. Contaremos con secciones nuevas, entre ellas Sport Life, que trata sobre el estilo de vida de los amantes del deporte. También tenemos el diseñador, que es una forma de apoyar el talento de los diseñadores dominicanos. Y experiencias que contar, que plantea el testimonio de historias inspiradoras. Contaremos con una dirección de fotografía aún mucho mejor de lo acostumbrado y un aspecto visual pensado para una publicación fresca, moderna y equilibrada. Queríamos lograr una Home Magazine madura en cuanto a sus contenidos, en cuanto al blanco de público a la que va dirigida. Y para esto, renovamos su logotipo, cambiamos los contrastes de colores, creamos todo un nuevo lenguaje visual dentro de la revista. La renovación fue la pauta. Home Magazine será la casa de la vanguardia, de las exclusivas y las nuevas experiencias.